Música Cuentan que mis tíos abuelos me platicaban, oía sus pláticas yo de cuando estaba pequeño. Que en una casa que aquí de La Chona, que era de unos señores franceses. Que después de un tiempo la adquirió mi tío, Miguel el Gorrión, que en paz descanse. Que nosotros le llamamos la fábrica, ahora la gente le dice la casa de los gorriones. Que en aquellos años que vivían ahí los señores franceses, que había una carreta. Un carretón guayín, una carreta. Que nomás se oscurecía y la carreta abría el portón, había un portón grande ahí. Y se salía a las calles de La Chona, a corretear a la gente que anduviera trasnochando ahí. Y que a los muchachos de aquella época les gustaba, decía, vamos a torear la carreta que sale de la casa de los franceses. Y se ponía a corretear gente que hallaba por las calles en la noche. Y donde cantaba el primer gallo. Ahí se quedaba la carreta. Ahí se quedaba tirada. Y otro día los empleados de los señores franceses iban a buscarla. A ver dónde había quedado. A ver dónde estaba por las calles de aquí de La Chona de aquellos tiempos. Y ahí donde la hallaban. Pues se la llevaban otra vez a ponerla ahí al corral. Al corral de ahí de la casa. Y esa historia la contaban porque la casa después perteneció a mis tíos. Y ahí vivían. Inclusive ahí vivimos nosotros cuando estaban los pequeños. Pero esa historia se cuenta aquí en La Chona. ¡Gracias! ¡Gracias!